A ver, le pongo por aquí y... ¡Llegamos! ¡Voy a poner los trajes de baño! ¡Ya, ok! Unas horitas más tarde a continuación de canción de Freddy Bueno, ya que están todos, vamos a poner la canción 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 3, 2, 1, ahora Ah, esperen un poco, esperen ¡Ay, qué fue eso! Bueno, Bonnie, estás mal programado, te voy a arreglar Arreglando con poder Te arreglé Bueno, sí, bueno, el cielo, el estre ¡Para por aquí! Bueno, bueno, está listo Bueno, eso es el dibujo ¡Eso es el dibujo! ¡Oh, no! Ok, ya puedo poner cosas Yo puedo poner en la cámara esas cosas ¡Mamá, soy yo, mamá, muy rápido! ¡Ah! ¡Chocaron! ¡Sí, chocaron! ¡Oh, oh! ¡Chocaron! ¡Venga! ¡Venga! Hola gente y ustedes están aquí con un nuevo video canal esta vez con la Elena y miren, el spinner se la vamos a hacer girar en la frente como lo ven, esperen oh, casi se que fue muy corto lo del spinner pero miren la Elena tiene un billete es de mentira, para que se la crean mira, si es mira Elena, que valioso ay, ya, bueno ¿viene? Elena Elena, si oh, que bacán Spinner no para se cayó, se cayó ya Elena es hora que el video llegue hasta aquí y nos despedimos Elena, Elena pa, pa, pa come cereal pa, pa, pa estas minas pa, pa, pa abre grande ahora andate andate bueno, no, no, no he comprado no 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 ven, se me te ahoga la lengua se me, lengua la traba vamos a ver a ver oye niño ¿por qué no te laves el foto? es que lo tenis pasado acá no hagan yo pensé que era mi amigo hola gente estamos aquí con un nuevo video vamos a jugar Geometry Dash primera vez que subo un video jugando Geometry Dash miren estoy viendo el reflejo con mi tablet a ver si se ve bien primera vez que jugamos en mi tredash pero por youtube primera vez que subimos en mi tredash por youtube ya bueno para que vean mi truco para hacer video pongo la cámara aquí y después le pongo esto aquí con varios videos que he hecho esto pero vamos a ponerlo aquí en control arriba para que se vea mejor porque nunca he grabado la tablet esto no va a ver la música normal y ese cosito espera me parece la música normal entonces con esto puedo pasar más rápido esto porque te adelantan cuando pierdes cuando pierdes comienzas del principio como lo más fúmedo del mundo salta 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 porque salte ya que te quieto ahora salta 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 sal Lewis? Bueno, ayer me dieron un regalo y quise hablar de los regalos. Bueno, primero comencemos. ¿Qué son los regalos? Son unas cosas que te dan y nunca las usas. ¿Cómo esto? Hijo, mira, te voy a dar un regalo. ¡Un espinal! ¡Qué lindo! ¡Voy a jugar todo el día con él! ¿Unos días después? ¿Ves? Hijo, ¿no vas a llevar tu espina a la playa? No, no quiero. En un juego de Happy Land, estamos con mi hermanita Elena y vamos, empecemos el juego. Aquí tenemos un tobogán. Vamos a dar un tobogán solamente para entrar aquí y pasar al otro lado. Bueno, Elena, pasamos al otro lado. Sí, ya llegamos acá. Tengo que ganar en la competencia de pollo. Comer, 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 comer. Yo puedo, yo puedo. Comer, 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 comer. Parece que ni siquiera lo he apretado. ¡Gané yo! ¡Tengo una cabeza de pollo ahora! ¡Yay! ¡Mil ochenta y nueve! ¡Comer! ¡Comer! ¡Soy un pollo ahora! Por ganar la competencia ahora tengo cara de pollo Y después yo le dije Tranquilo, todo va a estar bien Y le dio mucha risa ¡Qué rara esta historia! ¡Cocu Minecraft! ¿Qué haces aquí? ¡Sí! ¿Qué haces aquí? ¡Hola gente! ¡Uno con Navidad! ¡Aquí estamos con el Mateo! ¡Hola! ¡Aquí al lado mío! ¡Salta! ¡Qué pasa que hay yo! Aquí estamos en el percúrter a este tipo Con mi galleta de Elmo ¡Es muy deforme! ¡Ven! Vamos a empezar con los super, duper, mega, hiper bailes raros Con Nena El día va a empezar ¡Nena! DJ, ponga la música ¡Wow! ¡Lo hice muy bien! ¡Se merece un premio! Ahora me toca a mí Vayan votando en los comentarios ¿Quién les fue el mejor bailando? ¿Qué es eso? ¿Es eso y yo? Hoy día vamos a hacer los brazos de mi hermana Hermana Voy a mostrar para qué sirven los brazos de mi hermana Pero en mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con nuestros brazos normales! ¡Vamos con nuestros brazos normales! Ahora los voy a saludar Y vamos a agarrar el peluche de osito Lo voy a agarrar Y esto sirve para comérselo Uno lo pone en un platito Que está aquí Y se lo come así ¿Ya? Le vamos a mostrar Este peluche Este muñeco de nieve Sirve Para ponérselo en la cara Y pegarse Bien Que sirve Para pegarse en la cara Y tenemos esta cosita Que se pone en el cuello Y me lo voy a poner Demoro mucho Si se pone así Como los doctores Ahora lo agarro Ahora lo agarro Y lo tiro lejos Y este platito que está aquí Era para comer ositos Pero también sirve para pegarse en la cara Y tirarlo lejos Y también tenemos una pistola de él Para pegarme en la cabeza Y más Y esta cajita Se gira Con una palanjita que tiene ahí ¿Se vive la cabrita? Aquí estamos en una piscina Una piscina de un sí Vamos a ver La película ahora ¿Cierto, nena? Cierto Ya, vamos a verla Necesito preparar Mi bebida Y mis cabritas Vamos a verla Mira, ¿qué es eso? Pero nena Aquí hay un auto Subámonos Subete, nena ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sí, ahí está! ¡Qué es eso! Sí, sí Hola chicos, soy Milosandy, bienvenidos a este nuevo video. Ya, me voy a ir a comprar algo para jugar con mis primos. Vean, para los que me lo pedían, como llegué a los 50 subs. Hola chicos, soy Milosandy, bienvenidos a este nuevo video. Aquí estamos con Pepa de un día y con Koala. Bueno, vamos a jugar en Sandy, que es el juego que yo creé. Y bueno, empezamos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, soy Milosandy, bienvenidos a este nuevo video. Hoy día estoy feliz porque llegué a los 200 suscriptores ayer. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Qué guiato ha sido así! Trata de remarcar una cosa para guardar ayuda. A ver... Les pongo por aquí... Y... ¡Llegamos! ¡No! ¡Vayamos a poner los trajes de baño! ¡Llegaré al final! ¡Eh! ¡No! ¡No te metas conmigo monstruo cara de poto! ¡Puedes jugar Friday Night Funkin! A las 3 se va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall. Pa' eso de las 5 estaba por. Se hizo la boobie, el booty, viste de cristalñor. Se bata sus amigas con un gol. La bebecita beberín, y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. Es medio salvaje y adicta me viene. Le meta el lit, le meta el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki.